Recorremos la peatonal, Maza y Marita, un poquito más adelante a ver la bicicleta nuestra de cada día, van a pisar a alguien algún día, a quien le vamos a ir a reclamar, a ver que dice el cartel acá de Macri Martínez y un poquito más arriba, Lisandro Gormioli, intendente preparado para gobernar pero sin foto, ni de él, ni de Scioli, ni de Aníbal, en fin, cada uno se promociona como quiere y a su manera, estamos en la peatonal de Pergamino, caminamos unas cuadras también y nos encontramos con algunos grafitis en las calles de nuestra ciudad, nuestros sueños no caben en sus urnas, 100% Pergamino a pocos días de las elecciones y la peatonal con los políticos, sobre todo los sábados a la mañana, está full, como a full está también Nico, con la hermosa Polonia. ¿Cómo está Augusto? ¿Estamos preocupados? ¿Es lo que nos interesa ahora a los pergaminenses? No, no digas a los pergaminenses de alguno, no digas a los pergaminenses de alguno. Está muy bien, recuperación, con el dedito duro, recién operado. ¿Cuándo vuelve? Y es posible, él quiere volver el otro fin de semana contra Villarreal, pero los médicos lo quieren estirar una semana más, así que, nada que fue contra el Real Madrid. Bueno, esto corre por cuenta mía, pero considerando, es momento de que Augusto vuelva a la selección argentina, urgentemente. Ah, no, eso no podemos hablar. Nos vamos con una foto tuya, con Perro y con migrote. ¿Te parece? Ahí aparece, mirá. Ahí está. Sí, bueno, pero hay que tener un poquito antiguo eso. No, no, te vi, te vi. No, no, rapidito. Te vi hablar de la selección argentina y me iba a meter a la cámara, se me fueron todos. Ustedes dos saben mucho del fútbol. O sea, en pocas palabras, definime este debut de Argentina-Ecuador. ¿Le ha visto sábado? Malo, malo. Mal de, bueno, los títulos de la televisión, ¿cuál fue? Ecuador le dio una paliza táctica a la Argentina. Es el director técnico el que está fallando. Porque si a mí me dan mañana la selección, yo llevo a los mismos jugadores. Bueno, eso. Vale, clavo a un jugador hecho. ¿Cabez, hablo? Chau, chau. ¿Pero es cualquiera, te loco. ¿Y me dejas solo ahora con esto? Bueno, yo hablo por vueltos. Bueno, se va Clavito. ¿Y quién llega? Un amigo de todos. Gudi, después de un día de mucho trabajo, deja la camperita como siempre. Se mira al espejo, a ver. Sí, se mira al espejo. Muchas ojeras, Gudi, ¿eh? En fin, está cansado, pobre. Seguro. Estoy seguro que le suena el teléfono. Ahí está. ¿Vieron? 100% Pergamino presenta. No tiene ganas de atender, Gudi. Mi amigo, Gudi. A ver, ¿quién es? Hola. Oiga, Gudi. Sí. Escuche. Fernando va al supermercado Bea. Ah, ¿y Pablo? Pablo Badía. Ah, bueno, pobre Gudi. ¿Y quién paga los chivos estos de los supermercados? Pablo Badía. Ahí lo vemos. Por entrar al supermercado, haciendo las compras. ¿Cómo lo agarran para mí? No ocupes a la lluvia. Pablo Badía, ex-DJ, ahí en la cabina de Fedra, pasando música con Ariel Prieto. El hombre que impuso a Luis Miguel en Pergamino allá por los 90. Y además, ¿Paulo Badía doble de quién? De Gastón Pauls. Bueno. Ya es mucho, ¿eh? El viernes 23 de octubre, Connie and the Moondogs y On the Rocks presentan su especial anual. Un show único en el año y para no perdérselo, ya que las bandas que durante más de una década estuvieron en la cima musical de la ciudad y alrededores, saltarán nuevamente al escenario de la Sala Roja. El concierto especial anual 2015 con los mejores covers internacionales de todos los tiempos. El viernes 23 de octubre, la Sala Roja de Cinema Pergamino se convertirá en el escenario más impactante de la ciudad. No lo olvides, el evento en vivo más impresionante que vos no dejarás pasar. Vos tenés que estar Connie and the Moondogs y On the Rocks. Las entradas están a la venta en óptica Pablo E. O'Brien, Avenida de Maggi, Doctora Ler. Muchas gracias, muy buenas noches. Invitan FM Láser 89.1 y La Meca. La Meca, la radio de los clásicos. Bueno, vayan. Por supuesto que vamos a estar ahí una vez más.